Son Marcelo Subirana y Jorge Escalante, quienes este jueves se entregaron a las autoridades. Ahora se busca otros cuatro supuestos involucrados en estos hechos. Llegaron a la Fiscalía de la FELSE cerca de las 11 de la mañana. Marcelo Subirana y Jorge Escalante, acusados de haber participado de los hechos en el Tribunal Electoral. Me estoy presentando como cualquier ciudadano. No soy ni un delincuente. He salido a defender la democracia, el voto de cada uno de ustedes. Ambos estuvieron en la oficina del Fiscal José Parra que investiga el caso. Luego fueron llevados a la FELSE por efectivos de la policía para su declaración. Marcelo Subirana en breve contacto con los equipos de prensa indicó temer por la justicia boliviana. Y que lo que hizo fue en defensa de la democracia. Se dice lo que tenía que hacer en defensa de la democracia. ¿Qué hiciste en el tribunal? No abre esa, vamos. ¿Dónde está Marcelo? ¿Por qué no le presentaba? Miedo a la justicia boliviana. ¿Qué sostenía? ¿No cree en la justicia boliviana? ¿Ahora qué le dice a la población? Miedo al temo por la justicia boliviana. El director de la FELSE, Gonzalo Medina, informó acerca de la situación y participación de Subirana y Escalante en el tribunal electoral. Marcelo Subirana Coimbra, hace escasos minutos, se presentó ante la Fiscalía y fue inmediatamente aprendido por los agentes de la unidad anticorrupción, o más bien contra el crimen organizado. Jorge Escalante Guardia, al escaballo, este ciudadano también acaba de presentarse ante la Fiscalía. El director de la FELSE mediante un organigrama presentado muestra a Fernando Subirana detenido el miércoles como el principal autor de lo que ocurrió en el tribunal electoral. Fernando Subirana Coimbra fue plenamente identificado a través de pericias del ITCUP. Prácticamente se convierte en el líder de esta organización criminal que estuvo dedicada a destruir el patrimonio del Estado. Hasta el momento nueve son los identificados por la policía, cinco los detenidos, Fernando Subirana como principal autor, Gabriel Justiniano, Edson Antelo Alpire y los dos últimos que se entregaron a la policía este jueves, Marcelo Subirana y Jorge Escalante. Incluso el fiscal departamental informó de la participación de Fernando Subirana y Edson Antelo Alpire en lo que ocurrió el pasado 11 de diciembre. Y es más, el señor Edson Antelo Alpire ha declarado que el señor Fernando Subirana también se encontraba ese momento en el lugar del hecho. Los abogados de Marcelo Subirana y Jorge Escalante que se entregaron este jueves indicaron que ellos se abstuvieron a declarar ante el fiscal. Reservaron el derecho a guardar el silencio, por lo tanto el fiscal en próxima hora nos dirá la hora en la cual serán presentados ante el juez cautelar. El señor Marcelo Subirana se ha abstenido a declarar, juntamente también con el señor Jorge Eduardo, se ha abstenido a declarar porque es un derecho constitucional, ¿no? Tomando en cuenta que no existen elementos y él mismo asumirá defensa dentro de una audiencia de medidas cautelares, tomando en cuenta también que ya se encontraba prendido. La investigación de parte de la policía continúa en busca de otros implicados que según el organigrama de la policía serían Ricardo Rada, Miguel Vaca, Andrés Cuellar y Julio César Saucedo. A quien se observa en estas imágenes con un tatuaje en la espalda, con la imagen de su madre. Para este viernes se espera que Marcelo Subirana y Jorge Escalante sean presentados a un juez cautelar, mientras que se define la situación legal de Fernando Subirana.